Nuestra clase de hoy, ustedes ya saben, es sobre un documento que es la solicitud. ¿No? Esta solicitud es un documento que lo vamos a hacer cuando nosotros vamos a hacer alguna petición. ¿No? Una petición. En el colegio nosotros podemos hacer peticiones, sí. ¿Y qué documentos tendríamos que mandar? Una solicitud. ¿Y a quién le vamos a mandar? ¿Al profesor? ¿Nos vamos a mandar la solicitud entre los compañeros? No. La solicitud siempre va a ir dirigida a la máxima autoridad, ¿cierto? Y en este caso, en el colegio, la máxima autoridad es la directora, ¿cierto? Entonces, eso es el documento que hoy vamos a aprender. Y tenemos ahí, y dice redacción. Porque vamos a redactar ese documento, pero tenemos que saber redactar. Un lenguaje sencillo, un lenguaje entendible, que tenga mucha coherencia y que tenga mucha cohesión en todo lo que se escribe. Pero para ello, tenemos que saber cuáles son esas partes y cómo debemos de realizarlo. Bien. Entonces, vamos a ver nuestro propósito de hoy. Nuestro propósito de hoy es identificar, y no solamente se va a quedar en identificar una característica o identificar qué es el documento, sino vamos a redactarlo, porque ustedes lo van a necesitar, van a redactarlo. Bien, pero ¿qué es la solicitud? Es un documento por medio del cual se pide el goce de un derecho, de un beneficio o de un servicio que se considera que pueda ser atendido. ¿De acuerdo? Bien. Ya sabemos qué es, pero ahora vamos a identificar esa solicitud, como estamos ahí observando, cómo se va a redactar, por dónde voy a empezar. ¿De acuerdo? Bien. Y eso se llaman partes de la solicitud. Y tenemos la primera parte, que es la sumilla. Así se le denomina. En la sumilla, haces un resumen de tu pedido. Se escribe en la parte superior derecha del papel. ¿De acuerdo? Y la sumilla es importante. ¿Por qué? Porque solo leyendo la sumilla, tú ya sabes de qué, cuál es tu petición. ¿Ya? Entonces, en muchas cosas, se evita la lectura de todo el contenido de la solicitud. ¿Cierto? Se evita todo el contenido de la solicitud. Entonces, ya tenemos la sumilla. ¿Qué más sigue? Bien, pues. ¿A quién le voy a dirigir ese documento? ¿Cierto? Entonces, habíamos indicado, ahí está la sumilla, por ejemplo. Ahí dice, solicito. Esa sumilla, ¿qué me está diciendo? Permiso para realizar un trabajo de investigación. ¿Ah? O puede ser mi sumilla, examen de subsanación, ¿no? Cuando saco algún curso desaprobado. O, ahora que terminan de estudiar, ¿qué es? Van a solicitar ustedes sus certificados de estudios. Los que recién, este año, han ingresado, solo el de quinto. Los que vienen años anteriores, colocarán certificados de estudios de los años correspondientes, de primero a quinto de sexto. Viendo cada uno su realidad. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí, eso se llama sumilla. Bien. Bien. La segunda parte, esa es la persona a quien me dirijo, el destinatario. Puede ser la persona o una entidad, ¿no? Que se dirige la solicitud, donde tú vas a escribir después de la sumilla, y ese destinatario va en mayúsculo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a ver, tal como indica acá. Dice, señor David Miranda Rodríguez. Está encerrado. En el caso de ustedes, cuando soliciten su certificado de estudios, ¿qué van a colocar? Señora directora del colegio Elini. Todo con mayús. Y si están solicitando algo a la municipalidad, señor alcalde, ¿no? De Lima, provincial de Lima. Eso es el destinatario que va todo con letra mayúscula. ¿De acuerdo? Bien. Luego viene la otra parte, que dice, iniciales del tratamiento y cargo de la autoridad. Entonces, vas a hacer las iniciales. Entonces, ¿cuáles son las iniciales? En este caso, señor SR punto. En el caso de señor director, ¿no? Señora directora o señor alcalde. ¿No? Es decir, viene en la parte de abajo. Bien. Luego, en el número cuatro va a venir la presentación de solicitud. Ya. En el caso de ustedes, quienes piden su certificado son sus padres. Entonces, viene el nombre, apellido completo. Su DNI, su domicilio, ¿no? Todos esos datos y en esta parte se termina con una expresión de cortesía. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, tenemos acá, yo, Jana Chambibetti, identificada con DNI, ¿no? Después, con domicilio en, dale un domicilio ante usted respetuosamente. Me presento y expongo. Esa es una cortesía. Patricia González Pacheco, peruana de 23 años de edad, con DNI, domiciliada en el Girón. Alfonso Garte, Cajamarca. A usted, con toda consideración, expongo lo siguiente. Entonces, está haciendo cortes. O sea, en esa parte van los datos de la persona, ¿no? En el caso de ustedes, ponen ahí, ¿no? El papá. El papá o la mamá. Es la que va a pedir los certificados de ustedes. Bien. En el número cinco viene ya el texto, el cuerpo. Ya. Ahí va a venir la petición, ¿no? Entonces, es el asunto argumentativo que va a costar de dos partes. Dice, la parte considerativa en la que se hace referencia del motivo a los dispositivos legales vigentes por lo que se le solicita. Otro es una petición correspondiente que se afianza con la inclusión de los documentos requeridos para tal efecto. Vamos a ver. En la práctica. Entonces, tú puedes hacer que habiendo culminado, ¿no? La carrera profesional, por ejemplo, de psicología en la universidad tal, solicito a usted permiso para realizar, cuando vas a hacer un trabajo de investigación, en la institución y le colocas. Ese es el cuerpo. Es la petición misma, ¿no? Que deseando continuar mis estudios, solicito, se digne, autorizar que se me otorguen mis certificados de estudios de tal año a tal año, ¿no? Tú ahí colocas precisas, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, en qué año has hecho cada grado, ¿no? Para el efecto, acompaño el recibo, si se hace un pago en tesorería y las fotografías correspondientes. La despedida o conclusión. En la despedida o conclusión, llamada también pie, consta de dos partes. Se menciona lo expuesto en la solicitud. Y la otra parte, siempre, si te das cuenta, hay palabras de agradecimiento por la atención que se le da a tu documento. Y se termina haciendo mención a la justicia. ¿Qué quiere decir? Que vas a terminar, al final, dices así, por lo expuesto, porque el cuerpo está ya, este ya es el final, por lo expuesto, por lo tanto, ruego a usted acceder a mi solicitud. Y pones hasta ahí, es lo que nos interesa saber hasta ahí. Por lo expuesto, por lo tanto, o a usted suplico atender a mi solicitud por ser de justicia. Esto es lo que comúnmente todos colocan en la solicitud. ¿Ya? ¿Qué viene? El lugar y la fecha. Entonces, al pie de la despedida, ya en la parte central, a la derecha va el lugar y la fecha. Y tal como lo observas acá, colocar equipa, la fecha, lugar y fecha. Si tú, Lima, será 4 de enero del 2021, ¿no? Lugar y fecha. Y finalmente viene la firma. La firma y se coloca también el DNI de la persona, ¿no? Si tu mamá está pidiendo tu certificado, pues ella firma su nombre y su DNI. Entonces, cuando tu mamá solicita, identificada con domicilio en tal, 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 ahí, va a colocar que ella, ¿no? Está solicitando, coloca en su solicitud que yo solicito los certificados de mi hija o de mi hijo y coloca tu nombre, ¿no? Y los años que tú has cursado. Eso lo coloca en el cuerpo. Porque ustedes son menores de edad. Quienes piden son sus padres. Cuando tú ya estás en la universidad, ya tú, quien pide es quien pide en la universidad. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera de redactar una solicitud. Ese solicitud, si tú ves, no es cualquier documento, es un documento que tú lo vas a presentar, que tiene que tener mucha cortesía, ¿no? Ahí hay un modelo de un certificado de estudios, por ejemplo. Se coloca el año en que estamos, la sumilla. En la sumilla, ¿qué vas a colocar? Solicitos certificados de estudios. Y luego, ¿a quién vas a dirigir? Señor, en este caso, señor director de la institución educativa, Andrés Avelino Cáceres de Ayacucho. José Luis Ungar Romani, identificado con DNI, domiciliado en tal dirección, exalumno de la institución a su cargo, ante usted me presento y digo, puede poner ante usted me presento y expongo. que he deseando, o que él coloca, que he teniendo la necesidad de contar con mi certificado de estudios para inscribirme, y coloca para qué lo va a usar, para inscribirse a la universidad, solicita, se sirva, ordenar a quien corresponda, es pedir mi certificado de estudios completo. Coloca ahí de primero, quinto de secundaria. En los colegios, cuando son, cuando tienen varias secciones, le colocan por sección, ¿no? Y luego viene, por lo expuesto, ruego a usted, señor director, acceder a mi solicitud por ser de justicia. Cortésmente, acá, ante usted me presento y digo, cortésmente lo hace, la fecha, el nombre de la persona y su DNI. Ese es el modelo de una solicitud de certificado de estudios. Bien, si tú te das cuenta, también lo que llama bastante es la redacción y la forma como tú lo presentas. Entonces, ¿tú tienes que aprender? Sí. ¿Te va a servir para la vida? Sí. ¿Tu certificado? ¿Cuándo? Ahora que termina. ¿Tu certificado? Cuando estés en la universidad. ¿Tu certificado? Te va a ayudar la solicitud cuando tú tengas un curso que saliste mal en la universidad, te van a dar un FUD para que tú lo llenes. Cuando tú vas a la, ingresas a la universidad o a cualquier instituto, te van a pedir inclusive tus certificados legalizados por la UGEL. Y eso lo tienes que hacer, ingresar a la UGEL, pero con un, con una solicitud, te dan un FUD y te dicen llénelo. Y en el FUD, todo lo que te he indicado está solo tú lo tienes que llenar, lo llenas, llenas la fecha para que tu nombre, tu domicilio, hasta ahora les hacen colocar los números de los celulares porque a veces los llaman de la misma UGEL, el cuerpo de esa solicitud para que deseas que sea legalizada esa solicitud y lo dejas ahí y luego lo vas a recoger. Entonces, ¿te va a servir? Sí, pero para eso tienes que saber qué es lo que vas a escribir. Todo lo que tú escribes ahí tiene que tener una coherencia y sobre todo hay un respeto hacia esa institución, a esa persona que me va a atender para darme, no pase para luego yo obtener ese documento. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora ustedes van a hacer en su cuaderno un modelo de solicitud pidiendo su certificado de estudios. Cada uno lo ha, cada uno lo va a hacer de acuerdo a su realidad. Los que han estudiado desde primero a quinto colocarán ahí. Los que recién han ingresado este año colocarán solo el de este año. Entonces, vamos, empiecen a hacer su solicitud. Ya, empezamos. ¿Mis en el cuaderno? Sí, cuaderno. A ver, Gemina Córdoba enciendan sus cámaras, no tienen por qué estar con las cámaras. Enciendan sus cámaras, ¿ya? Sí, mismo momento, por favor. Luis, mi cámara está malograda. Sí, ya. ¿Se acuerda en clase, Rubén, por favor? ¿Puedo poner su ejemplo para poder seguir guiándome? No hay problema. Vamos a trabajar porque eso me lo van a mostrar ahora. Sí, sí. Sí, sí. Luis, también se tiene que poner el año. ¿Ah? Se tiene que poner el año, o sea, ahí arribita dice año de la inversión para desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Ya, entonces, vamos a poner el año de hoy también, de este año. Luis, ¿no? Luis. Vayan colocando lo demás, las humillas. ¿Mis? Sí. ¿Mis Pachas le estaba diciendo algo? ¿Sí? Sí, me quería preguntar si tengo que poner el nombre del año. Sí. Ah, no, 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 ya, año de la universalización de la salud. Es el año. Luego, solicito certificado de estudios. Luego viene señora directora, ¿no? De la institución educativa ELIN, entre comillas. ¿Mis, eso tiene que ser en mayúscula? Sí, con mayúscula. Sí, lo que pasa es en mayúscula. Sí, Gracias. No tengo mi número de DNI, no tengo mi DNI en la mano, ¿puedo obviar eso? Tienes que saber, si hay una cosa que tengo en tu DNI, ¿puedo obviarlo? Ya, pero acuérdate que sí, está, que es importante. El domicilio. ¿Dónde dice el nombre? ¿Pongo mi nombre o el del apoderado? En los colegios, mayormente los que piden los certificados de estudio son los padres. Entonces pongo el nombre de la persona, ¿quién es tu apoderado? ¿Tu mamá o tu papá? Listo, gracias. No se olviden de las palabras de cortesía. Ante usted, me presento y digo, o ante usted, con el debido respeto, me presento y digo. ¿Ya? Gracias. 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 Sí. Sí. ¿Me va a mandar el PPT? Sí, 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 les voy a mandar. Pero ahora tienen que mirar y hacerlo. No es difícil. ¿Ya? Sí les voy a mandar. ¿Es necesario hacerlo en una sola hoja? O sea, no en una sola cara, porque me faltó espacio. ¿Cómo que te faltó espacio? Es que dejé muchas rayas, creo. ¿Puedo hacerlo en otra hoja o tengo que hacerlo de nuevo? Ya, tú. Todo lo mismo. Sí, porque en realidad no va en una sola hoja. Si tú miras bien, hay una estética, hay un orden también, ¿ya? Ya, mis, así está bien. Luego que ya te has presentado, ahora viene la parte del cuerpo, donde vas a indicar que teniendo la necesidad de contar con mi certificado de estudios para inscribirme, para postular a la universidad. Tú colocarás ahí tu realidad a cada uno, que es diferente. Coloca ahí. Luego viene, solicito, se sirva a ordenar a quien corresponda, es pedir mis certificados de estudio. Y ahí le colocas, también ahí viene tu realidad. Si estoy en el INDEX de primero a quinto, pedirás tus certificados de primero a quinto, ¿no? No, ahí está. ¿Qué pasó? Luciana. Mis, soy la misma persona, porque lo quiero conectar a mi laptop. Ah, ya. Ya, Luciana. Mis, no me sé mi DNI. Ya, déjalo en blanco, pero ya esto les sirve para que ustedes sepan su DNI. Tienen que saberlo su DNI de memoria, chicos. Son datos, pero que no deben de olvidarse y saberlo así, de memoria. Mis, pero en este caso no tendría que poner el DNI de mi mamá o de mi apoderado. O sea, el DNI de mi apoderado. Sí, ¿verdad? Es el mío, ¿verdad? Por eso estoy intentando. Claro, los padres... Ya, los padres mayormente piden los certificados de estudio. Mis, ¿cuál era el año? Yo me olvidé. Ah, no, yo tengo el año. ¿La tienes? Sí, sí, yo la tengo. Sí, ya. El año de la universalización de la salud, ¿no? Sí, ese es el año. Ok. 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 Luego que ya has escrito el cuerpo, vienes por lo expuesto, ¿no? O por lo tanto, también puedes poner entre dos puntos abajo, ruego a usted acceder a mi petición, ¿no? Por ser de justicia. Otros ponen por lo expuesto, ruego a usted, señora directora, acceder a mi solicitud, ¿no? Por ser de justicia. Abajo la fecha, Lima. La fecha. Mis, una pregunta. Sí, dime. En la parte donde dice José Luis Conga Romani, donde se identifica, como yo estoy diciendo de mi apoderado, tendría que poner apoderado del alumno, del exalumno y mi nombre, ¿verdad? No, 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 va de frente el nombre de la persona. Claro. Supongamos, tu papá, ¿quién es tu apoderado? ¿Tu mamá o tu papá? Mi mamá. Ya. María XXX, identificada con DNI, tal, 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 domiciliaria y tal, va, no va a poner exalumna, sino va a poner madre del alumno. Apoderada del alumno, ajá, así lo pongo. Apoderada del alumno. Y también tengo que poner sumilla, dos puntos, así. Así, sumilla, tal como está. Sí, sumilla. Es importante. Todas esas partes de la semilla es muy importante. Porque en la sumilla va a ir solicito. ¿Qué solicito? Un certificado de estudio. ¿Qué solicito? De repente, no quiero un certificado de estudio, un examen de subsanación que te olvidaste, llegaste a quinto y no ha dado tu examen. ¿Qué voy a hacer? Solicito examen de subsanación. Por eso, para eso se emplea la solicitud. Este, Miss. Sí, Daniel. En la parte que dice domiciliado, ¿tengo que poner exactamente mi dirección o una referencia? No. Va el domicilio, dice. No dice referencia. Domicilio. ¿Es alumno de la institución a su cargo? Eso es cuando ya, pero tú, mamá, coloca madre del alumno, ¿no? Del alumno Daniel Oscorisma. ¿No? Cuando dice madre del alumno Daniel Oscorisma de la institución a su cargo. Ante usted me presento y digo dos puntos. Ya, Miss, gracias. Miss. Y dime, Luciana. Miss, donde dice... ¿La solicitud la estoy pidiendo yo o mi mamá? Apoderados. Mamá o papá. Ah, pero Miss no puedo hacerla yo. ¿Esta es la persona? No, yo le puse mi nombre ya. Que lo hiciera con mis datos. Y lo puse con mis datos. Ajá. Ya, tranquilo. No se desesperen. Si ya lo han puesto con su nombre, continúen. Si tú colocas con tu nombre, ya lo colocas ahí, ¿no? ¿Alumno de la institución a su cargo? ¿Ya? Siempre hay que ver soluciones. Ya lo han puesto así, lo han puesto así. Porque si no se acuerdan de su DNI de ustedes, menos se van a acordar del DNI de sus padres. Yo me sé el de mis padres, pero no me sé el mío. Me sé el de mis tíos, pero no me sé el mío. Miss. Ya, Paola. A ver. Mi mamá puede solicitar eso, Miss, porque voy a ponerte. Así es. Vamos, Paola. A ver, vamos a escuchar a Paola. Léelo, Paola. Ya. Sumilla solicitando certificados de estudio. Señora directora de la institución educativa LIMP, Paola Isabel de Casanova, que es quien, identificada con DNI 7190-1180, ante usted me presento y expongo. Habiendo culminado satisfactoriamente el nivel de secundaria y no presentando deuda alguna con el centro de estudios, solicito mi certificado de estudios del primer al último año de secundaria para inscribirme como postulante en el examen de admisión convocada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por lo expuesto, ruego a usted, señora directora, acceder a mi solicitud por ser de postulación. Lima, 3 de junio de 2020. Bien. Ya. No te olvides del año, hija. No te olvides del año. No te olvides del año, no entiendo. ¿Dónde va? Arriba. Ahí, ahí, ahí. Listo, Liza. Arriba. Arriba. El año no fue. El año. El año no. Al final dice, por respuesta, arriba dice año de... Sí, pero es año de la universalización de la salud. ¿Ya? Ahí dice, ruego a usted, señor director, acceder a mi solicitud por ser de justicia. No, que me dice arriba, arriba. Cuando, en el texto que dice a mí, ahí dice, arriba de la semilla, dice. Año de inversión. Ahí dice en el ejemplo. Dice cualquiera. Luego. A usted, señora directora. Sí, dime, Luciana. ¿Dónde dice ex alumno de la institución? Señora. Claro, ex alumno, porque ya no, ya no estás en... Claro, pero pongo mi nombre. Claro. Pero, ¿sabes tú? Sería de primero a cuarto. Ok, imagínate. Primero a cuarto. Y por solo a la universidad, si para postular mi ansiedad, vamos a tener... A ver, es que... Para postular puedo tener de primero a cuarto. No, supongo, primero a quinto. Para ingresar a la universidad, matricularte, te piden el uno al quinto. Pero, por ejemplo, estudiaste en el ELIN hasta el cuarto año. El quinto no lo terminaste en el ELIN. Cada uno va colocando de acuerdo a su realidad. Por eso les indiqué bien claro. Cada uno es diferente. Si yo estoy... Me disculpe. De primero a quinto, coloco primero a quinto. Si yo solamente estuve de tercero, tengo que pedir los certificados de que ingresé al colegio ELIN. Porque tus otros certificados los vienes trayendo de otros colegios. Eso es. ¿Ya? Sí, dime, jefe. Si ya lo terminé, lo firmo... O sea, lo hice a mi nombre. ¿Lo firmo yo? Claro, lo tienes que firmar tú y colocar tu DNI porque estás colocando. ¿Ya? Bien. A ver, ¿quién más terminó? ¿Solamente dos hemos terminado? Hoy día están tortuguitas. Valiente. A ver, Suseti, el tuyo. ¿Se lo leo? Sí, a ver. Ya. De arriba, dice, año de la universalización de la salud, sumilla, solicito certificados de estudios. Señora directora de la institución educativa privada ELIN. Yo, Maricruz Vidarte Noé, identificada con DNI 077-91-1, apoderada de los exalumnos, José de Milagro, en Vidarte, con DNI 728-95-901, de la institución a su cargo, ante usted me presento y digo, que tenía la necesidad de contar con el certificado de estudios para inscribir a mi hija como postulante al examen de admisión convocada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, solicito, se sirve ordenar a quien corresponda expedir el certificado de estudios completos de primero, quinto y secundario. Por lo expuesto, ruego usted, señora directora, acceder a mi solicitud por set de justicia. Lima es 3 de junio del 2020. La nombre de mi mamá y su DNI para firmar. Eso es todo. Muy bien. Bien, chicos. ¿Cuántos más hemos terminado? Tienen que trabajar. Yo mismo. A ver, Jafet, para terminar contigo, te escucho. Consumía, ¿no? Le digo, ¿no? Solicito certificado de estudios, señora directora de la institución educativa ELIN. Jafet, aquí en Chapa Salazar, identificado con el DNI 7089-8916, domiciliado de avenida Venezuela, Girón, en el de Cercosmaño Barrón, 2662, alumno de quinto año de secundaria de la institución a su cargo, ante usted me presento y digo que teniendo la necesidad de contar con mi certificado de estudios para inscribirme como postulante al examen de admisión convocada por la Universidad Nacional de Ingeniería, solicito, se sirva ordenar a quien corresponda pedir mi certificado de estudios completos de primero a quinto de secundaria. Por lo expuesto, ruego usted, señora directora, acceder a mi solicitud por ser de justicia. Lima, 3 de junio del 2020, y mi firma. Muy bien. Pero se supone que ustedes sus certificados lo están pidiendo en enero del otro año. ¿De acuerdo? Ah, ok. Claro. Tiene que terminar el año escolar para que recién ustedes puedan pedir su certificado. No es nada difícil. Tenemos un modelo, y ese modelo lo tenemos que adaptar a nuestra realidad. Nada más. De eso se trata. ¿Ya? Bien, entonces, chicos, hasta acá ha sido nuestra clase de la solicitud. Y queda algo aprendido para la vida, no Paola de Casanova, porque eso les va a servir para toda su vida. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Mis, la solicitud que hacemos, ¿le enviamos a Cubicol o algo? No, queda en tu cuaderno. ¿Cómo te has sentido con esta clase Valeria Quispe? Bien, mis, porque aprendí ya a hacer mi solicitud para el próximo año. Para el próximo año. ¿Cómo te has sentido, Jafet? Bien. Al menos antes no conocía este tema de hacer todo, o sea, todo el papeleo, por decirlo así, para pedir documentos. Bueno, me alegro porque ahora ya lo sé y lo puedo hacer yo solo. Bueno, así es. Jafetina Córdoba, ¿para qué te servirá? Para pedir cosas legalmente, por así decirlo. Ya. Ya. Y no apagues tu cámara, hija. ¿Ya? Bien. Los espero a la siguiente hora. Muchas gracias, como siempre, a ustedes por su atención y su dedicación. Entren a un receso y luego empezamos la siguiente con nuestro razonamiento verbal. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, mía. Muchas gracias. Chao.